Ahora puedes descargar tus certificados en nuestro portal web. Es muy sencillo, ya te explicaremos cómo lo puedes hacer. Ingresa a nuestra página web www.confenalcoantioquia.com.co Luego, en la parte superior, al lado de nuestro logo, encontrarás el portal para personas. Ve a la opción de servicios en línea. Da clic en iniciar sesión y digita tu número de documento y tu contraseña. Selecciona el tipo de certificado que necesitas descargar. Recuerda que puedes descargar tu certificado de afiliación del trabajador, subsidio familiar, certificado de declaración de renta, certificado de afiliación del beneficiario, certificado escolar, consulta de afiliación con beneficiarios, certificado para postulación al subsidio al desempleo y tu tarjeta de afiliación. Luego de seleccionar el certificado que deseas descargar, tu certificado será enviado a tu correo electrónico. Ten en cuenta lo siguiente. Si aún no tienes una cuenta, debes crearla para poder acceder a nuestro portal. Si no recuerdas la contraseña, comunícate al 604-444-7110 para que puedas recuperarlo. Si necesitas actualizar tus datos, puedes hacerlo a través de nuestra línea en el 404-444-7110. ¡Gracias! ¡Gracias!